Una mujer que tomó malas decisiones en la vida perdió a su hijo de manera irresponsable, lo que hará que la culpa no la deje vivir en paz y recurra a oscuros métodos para traerlo de nuevo y remediar su pasado. Pero en vez de que esto sea una solución, se convierte en una pesadilla. Es por eso que Tremenduski presenta From Black. La película comienza con una mujer que llama a la policía, pero para cuando llega a la casa se encuentran con un escenario donde se llevó a cabo algún tipo de ritual, que hasta incluyó un sacrificio o al menos alguien salió muy herido. En ese sitio la policía encontró una mujer en estado de shock, sana pero manchada con resto de alguien más. La oficial Alison reconoce a la mujer como Cora Lowen. Esta le cuenta que quería recuperarlo y que un hombre le prometió el modo de conseguirlo. La poli sabe que se refiere a Noah, su hijo, al cual perdió hace 7 años cuando Cora era adicta y por andarla da vuelta no se dio cuenta de que su pequeño salió de la casa. Ella se entera por qué Alison y los de servicio social revisan la casa. Desgraciadamente nunca encontraron al muchachito. Una tristeza absoluta. Los siguientes años, Cora trabaja para mantenerse sobria. La culpa de sus acciones no la dejan dormir en paz. Ella asiste a un grupo de ayuda para personas que pasaron por la tristeza de perder a un ser querido. Dicho grupo está a cargo de Abel. Así, ese día el pequeño cumpliría años y la mujer no soporta el hecho de sentirse juzgada. Afuera del lugar la esperaba Alison y esto es porque ella es su hermana. La prota vive sola en la casa de su difunta madre, sitio que le gustaba a su hijo. Pese a los intentos de Alison por consolar a su hermana, esta no quiere saber nada con nadie. Por su parte la poli buscó interminablemente a su sobrino y sufre en silencio. Con este contexto, regresamos al presente. En la comisaría, Cora le cuenta a su hermana que tiempo atrás conoció a Abel. Él perdió a su hija, la cual tenía la misma película favorita que Noah. Con este pretexto, empiezan a hablar. Y luego por unos segundos, en medio de un campo soleado, escuchamos a Abel gritar. Y decirle a alguien que lo ha estropeado todo. Si te preguntas por qué. Va, en realidad sí lo hay. Pero eso lo vemos mucho más adelante en la historia. Por ahora, las autoridades mandan a analizar las muestras de las manchas. También investigan si hay involucrados. Además, sospechan que la mujer consumió algún tipo de sustancias. Y de hecho, días atrás, casi lo hace. Pero justo Abel tocó la puerta de su casa. El hombre le propone una forma de traer físicamente a su hijo. Y al ver que la muchacha no le cree, este le cuenta que recuperó a su hija. Pero nuestra prota lo echa a la mierda. Todo esto sale de la boca de nuestra prota, la cual le cuenta a su hermana que el hombre realmente había recuperado a su hija. Pero Allison no puede creer esto, ya que ella misma presenció cuando encontraron el cuerpo de la muchachita. El caso tuvo un responsable y evidencia física y hasta una confesión incluida. Pero su hermana insiste que la muchacha vive con su madre con otra identidad en otro pueblo. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Y esto lo sabe claramente porque aceptó la propuesta de Abel. Este le contó el día que vio a su hija sin vida. Y le dijo que tiempo después una mujer fue a verlo. Él no sabe quién era, pero esta le contó cómo recuperar a la muchachita sin importar lo que le haya pasado. ¿Qué sospechosa la weá? Él siguió al pie de la letra las instrucciones y consiguió lo que quería. Al día siguiente. La muchacha compró e hizo todo lo que Abel le dijo. Las cosas incluían despejar el salón, cubrir los muebles con telas blancas, atornillar una cadena en el suelo y conseguir bolsas de sal y velas. Además, debe desenchufar todos los aparatos electrónicos. Por último, la mujer va a la habitación de Noah donde recuerda un poco a su hijo. Y hablando de recordar, quiero recordarles que los miembros de Patreon acceden a contenido exclusivo o sin censura. Como el resumen de este débil dead que es distinto al que subí al canal. Además, de toda la info de las películas que resumo, historias de terror y fondos de pantallas. Si vos también querés formar parte de este grupo de valientes, ahí abajo te dejo el link de la plataforma. Sigamos. Allison por otra parte, protege a su hermana de su expareja. Hasta consiguió una orden de alejamiento. El hombre sigue siendo un adicto y una persona miserable sin remordimiento. Pero aún así, su hermana se encarga de él. El primer paso del ritual es la purificación. Abel revisa que Cora haya cumplido con las consignas. En el piso, alrededor de la cadena, dibujaron un círculo con sal. Y aunque la mujer desconfía un poco, él le deja en claro que no pueden tener errores. Dicho esto, la manda a bañarse con sal para quitarse de encima las energías negativas. Y luego de esto, la prota le pregunta al hombre por qué parece triste. Este le cuenta que todavía no vio a su hijita. Es decir, sabe que está bien y viva, pero no puede verla hasta que no cumpla con una tarea, de la cual no dará detalles. Tras esto, él encadena el pie de Cora en el centro del círculo, supuestamente para su protección. La regla es simple, ella tiene que mantenerse parada y repetir lo que él diga. Entonces Abel comienza a leer las oraciones de un libro. Y Cora lo repite. Tras esto, empieza a susurrar el resto de lo que sea que lee. Pero esto lleva demasiado tiempo y la mujer se quiere ir a la mierda, sobre todo cuando ve que su compañero la ignora y sigue leyendo. Pero en ese instante, algo la suspende en el aire por unos segundos, dejándola completamente inmóvil. El hombre sabe que el primer paso fue un éxito. Y apenas la mujer cae al piso, le cuenta su experiencia. Todo lo que Abel le dijo es real y queda convencida de continuar. Al otro día, hacen el siguiente paso. Ambos están dentro del círculo. La prota repite lo que el hombre dice y usan una vela que de inmediato hace que el día se oscurezca. Por su parte Abel susurra y varias voces se escuchan en la habitación e invitan a lo que sean que está tratando de invocar. En el presente, la prota le dice a su hermana que tiene que continuar con lo que empezó. Así que necesita regresar a la casa y seguir. Pero las luces en el lugar empiezan a parpadear. Esto no es nada raro para Allison, la cual intenta decalmar a su hermana. En el pasado, la prota tuvo que soportar a su ex. Este fue a su casa y la vio con Abel. Entonces enojado, golpeó a ambos y tras robarle plata al hombre, se burló de que ambos perdieron a sus hijos. Abel considera que deben proponer el siguiente paso. Y es porque es el más difícil de soportar. A pesar de todo, la mujer decide continuar. Así que de inmediato se preparan. En el mismo lugar y con las mismas cosas. Hoy pedimos pena, dolor del más alto nivel. Remesa por aquello que deseamos recibir, dicen ambos. Sorpresivamente, Cora se ve a sí misma ese terrible día. Donde por sus adicciones, ignoró a su pequeño. Y este agarró sus cosas y salió por su cuenta. Y aunque una vecina lo vio, no hizo nada. El muchachito fue hasta una plaza y ahí un degenerado se lo llevó. Y mientras la mujer grita, detrás suyo se ve una figura misteriosa. ¡Ay, maldita sea! Entonces de repente, la prota aparece en la casa del degenerado. Y ve lo que este hizo con su hijo. Pero aunque la muchacha quiere intervenir, la entidad misteriosa le tapa la boca y le dice que son las reglas. Si no quiere recordarlo en esta situación para siempre. Cora le contaba todo esto a su hermana. Pero ella no le cree una mierda. Así que la mantiene encerrada. En eso, su compañera averiguó sobre la hija de Abel. Y encontró una muchachita idéntica en otra localidad. Volviendo al pasado, Cora seguía decidida a continuar con lo que sigue. Lo cual se llama el trueque. Así que Abel es encadenado y como de costumbre repite unas oraciones. Esta vez dibujan símbolos alrededor del círculo. Y es recién al atardecer cuando el hombre empieza a retorcerse dolorosamente y vomita varios huesos. Esta situación asusta a nuestra prota. La cual sale corriendo de la habitación. Pero entonces la mujer recapacita y regresa. El hombre está maltrecho en el piso. Y logra soltarse de la cadena. Intenta decirle algo, pero la entidad se lo lleva. Luego, la misma le dice a Cora que si quiere ver a su hijo, debe terminar lo que empezó. Así que la prota usa el libro de Abel para ver el siguiente paso. El cual es sacrificar a una cabra. Luego de esto, cubre todo el piso con símbolos y velas. A excepción del interior del círculo. Donde luego la mujer se mete. Apenas entra, es trasladada a un campo soleado. Donde Abel la esperaba. En el sitio hay una mesa con una bandeja cubierta y algo para tomar. El hombre no tiene más paciencia con nuestra prota. Y le sirve tres cubos supuestamente de carne de cabra. El primero simboliza la carne. El segundo la sangre. Y el tercero el hueso. Entonces la mujer se lo come a duras penas. Y luego, el hombre le sirve lo que parece ser sangre. Y acá se va todo al carajo porque ella no quiere tomarlo. De esta forma, Abel no puede cumplir con su tarea. Por lo tanto, no podrá ver a su hija. Te ofrecí renacer y a cambio me quitaste todo. Me robaste la posibilidad de ver a mi hija. ¿Por qué no podés seguir una simple regla? Dice Abel. Pero a Cora le chupa un huevo y tira la copa al suelo. Regresando inmediatamente a la realidad. Como castigo, la entidad hará que su hijo sufra eternamente. A no ser de que la mujer termine y entregue a alguien a cambio. Ella engaña a su ex. Y lo entrega a la criatura. Pero esta no quiere a alguien contaminado. Así que lo liquida. Es acá cuando nos acercamos al presente. Cora hace tiempo trazando una línea de sal. Y llama a la policía. Quienes la llevan a la comisaría. Y regresando al presente. Allison la lleva a darse un baño. Donde confirma que no cayó en ninguna adicción nuevamente. Y que las manchas de la casa era mayormente de cabra. Pero esto no es suficiente para dejarla libre. Además, su ex no aparece. Y Cora asegura de que la cosa se lo llevó. La poli va a revisar la casa por última vez. Mientras tanto, la prota pide ayuda. Pero no le dan bola. Así que la entidad aparece poco a poco. Esta busca que la mujer se entregue para cerrar el ritual. O quizás que entregue a alguien querido. La verdad que no queda muy en claro. De todas maneras, entiende que es la única salida. Y es por eso que Allison encuentra al pequeño en un rincón de la casa. ¿Momento? ¿Seguro que así funciona la cosa? ¿Será que Cora se sacrificó para que su hijo reviva? ¿O será que entregó a su hermana como ofrenda? La verdad que nunca lo sabremos. Porque esta historia termina acá. Y te deja con más preguntas que respuestas. La película es muy lenta. Y aunque en un momento empieza a tomar forma. Luego se va todo al carajo. Pero como siempre, esta es mi opinión. Comentame ahí abajo la tuya. Y si te gustó el video, ayúdame dándole like. Suscribiéndote, compartiendo y comentando. Así cada vez somos más. Además, pasate por mi canal secundario Tremenduski Horror. Donde subo historias perturbadoras y reales. Y por mis redes sociales, que te las dejo ahí abajo. Soy Tremenduski y nos vemos en nuestro próximo video.